Ella estaba jugando, el hermanito le trae un caramelo y le invita. Al ratito veo y ella empezó a lagrimear y le digo, ¿qué te pasa? Le dice, me duele, dijo. Y le digo a mi marido, le digo, parece que se atrabantó, le digo. Y le empezó él, le alzó, le empezó a hacer para que expulse. Entonces yo le puse el dedo y todo, no había caso, vomitaba y no había caso. Y le digo a él, vamos a llevarlo al hospital. Cuando salimos por acá abajo, que íbamos a ir en la ruta, le digo a él, allá hay una patrulla, que era cerca de la subida de Cocomalola. Seguíle, le digo, y para él le digo, nos van a ayudar. Él aceleró, tocaba bocina, todo, para que ellos paren. Cuando ellos paran, él le dice, mi hija se está ahogando. Luego sale el oficial y desesperada también la agarra a ella y se pone en el cordón y le empieza a hacer... La mareadora. Sí, empieza a hacer y se ve que al tercer, se ve que ella expulsa el caramelo. Porque le hizo, no sé, nosotros hicimos eso y no pudimos. Y lo que ella hizo, bueno, y ahí sale ella desesperada y dice, subiste en la camioneta, vamos. Y fuimos hasta el hospital, ya cuando llegamos al hospital, ella ya estaba bien, ya tomó color, estaba mejor, estaba. Y le hacen una placa igual, para ver si seguía el caramelo y no, ya había expulsado desde el caramelo. Y la verdad me siento orgullosa de que le pude ayudar a esta nena. Creo yo que cualquiera en mi lugar haría lo mismo. La verdad al principio quizás nos dio un poco de miedo, ya que las dos somos madres, tenemos niños pequeños. Pero en ese momento tratamos de ser más profesionales, actuar de la manera correcta, no ponernos nerviosos, para poder actuar como corresponde. Mucha tranquilidad y paz, sabiendo que pudimos ayudar a alguien. Gracias a Dios, gracias a las chicas que la encontré, si no fuese por eso. Y estoy muy agradecida con las dos. Quiero agradecerle a los oficiales que les salvaron la vida a mi hija, y estoy muy agradecido. Y gracias estoy con mi hija, gracias a ella y a Dios. Le agradezco mucho. Sí, la verdad, como jefe de comisaría, uno se pone muy orgulloso de que su propio personal efectúe este tipo de procedimientos. Así que muy agradecido por la intervención de ellos, y bueno, salvaron la vida, y eso no es para menos.